Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez como ustedes pueden ver por la miniatura, el título o la descripción del video este les voy a estar enseñando a como hacer un micrófono profesional tal vez no tenemos los recursos necesarios para hacer un streaming o algo así tenemos por ahí algunos auriculares que no nos sirvan entonces vamos a aprender a como hacer un micrófono como este que ustedes ven acá yo ahorita estoy hablando desde aquí, bebé, desde este micrófono profesional vamos a aprender a como hacer un micrófono como este yo ahorita mismo estoy grabando el audio del video con él, está conectado con los auriculares que no nos sirvan así que quédense a ver el video y vamonos con esta intro, metenle la intro papá bueno bueno chicos lo que vamos a necesitar para hacer nuestro micrófono profesional van a ser los siguientes materiales vamos a estar aquí utilizando nuestros auriculares que no nos sirven que por cierto ya no sirven las bocinas estos auriculares por lo visto me costaron como 20 vexales no son muy caros, se arruinaron muy rápidos un tubito de cartón este vamos a necesitar como siempre una regla vamos a necesitar un cúter, una cuchilla como ustedes le quieran llamar no sé como se llaman en diferentes países la pistolita de silicón que no ha de faltar y vamos a utilizar cartón como siempre les digo utilizando las cosas que ya no nos sirven aquí les enseñamos a hacer mucho con lo poco que tenemos este dos hojitas de foamy y bueno pues aplausos, aplausos, nos vamos con el video bueno pues chicos empezamos doblando nuestro tubo de cartón lo doblamos y hacemos una figura en modo rectángulo vamos a hacer un trazo de 5 centímetros de largo por 3 de ancho lo hacemos con nuestra regla y cortamos ese pedazo de rectángulo que vamos a tener aquí es muy importante que queden los dos alineados para que nuestro micrófono quede a la perfección chicos cortamos y ya que tenemos cortado nuestros dos pedazos nos va a quedar algo así nosotros vamos a tener que cortar 4 ruedas de 4 círculos de cartón para cubrir lo que van siendo las bases y para que quede un poco más sólido nuestro micrófono vamos a cortarlas y regresamos para ver como es que quedan estas ruedas la verdad a mi no me quedaron rectas no me quedaron así porque no tengo compás entonces si ustedes tienen un compás sería mejor hacerlo con compás para que les quede los círculos perfectos no como me quedaron a mi procedemos a pegar todos los círculos en el rollo de cartón y vamos a hacerlo un poquito en cámara rápida para que ustedes vean bueno ahorita que empezamos a poner nuestro foamy en nuestro pedacito de tubo de cartón vamos a poner todo el foamy y de ahí lo vamos a cortar con nuestro cuter yo lo voy a hacer así lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes lo vean y también lo puedan hacer como yo lo estoy haciendo ahorita es solo de colocar todo el foamy alrededor del cartón y vamonos con esa cámara rápida bueno pues ya que tenemos nuestro micrófono ya listo pues procedemos a hacer la base vamos a necesitar un círculo yo en este caso en este quiazo hice una figura geométrica se me lengua la traba perdón por eso ustedes pueden hacer un círculo lo que sea vamos a necesitar este un trozo de cartón de 40 centímetros de largo este lo doblamos a la mitad le vamos a poner silicón aquí abajo y lo vamos a pegar esperamos que pegue ya que tenemos nuestra base pegada vamos a empezar a adornar el micrófono y como hacemos eso vamos a sacar tiritas de foamy y lo vamos a adornar yo también hice unos como cuadritos para hacer la simulación de que es un micrófono lo vamos a poner un poco en cámara rápida y ustedes van a observar como es que queda ahorita el micrófono bueno pues gente este así es como queda en nuestro micrófono este le hice una pequeña base acá para que lo sostenga ahí pueden ustedes ver y acá abajo por aquí abajo se ve que sale la punta del cable y si ustedes tienen una computadora así como la mía que es solo de ahorita les muestro que es solo de un plug no van a tener que comprar un adaptador para el micrófono y ahí lo tenemos ya conectado este vamos a hacer una prueba miren ahí aparece dice auricular con micrófono y le damos enter y ya lo tenemos ahí listo bueno pues chicos si les gustó el video no se olviden de regalarle una manita arriba ahorita vamos a hacer la prueba con el sonido a ver que tal suena es un micrófono de los baratos pero lo pueden convertir en un micrófono ya para jugar ustedes mamba lobo viene improvisando es el estilo que te va dejando y el micrófono te está llamando y tú estás bailando suscríbete y deja tu like porque este es el mejor canal donde aprenderás de todo vamos a jugar al micrán vamos a hacer tutoriales vamos a jugar para el clan royal te vas a divertir y así que no dejes pasar la oportunidad de suscribirte y dejar tu like gracias 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 gracias